El día de ayer, Benjamín Galeana de la Cruz recibió las llaves de la Capilla de San Bartolomé Apóstol al ser designado como presidente del Consejo de Vigilancia, ya que en días pasados los miembros del Consejo renunciaron con el argumento de que no se respetaron los acuerdos tomados en la designación del presidente del Comité Organizador de la Fiesta Patronal. De manos de la ahora expresidente del Consejo de Vigilancia, José Luis Rosales Romero, Galeana de la Cruz recibió las llaves de la Capilla de San Bartolomé Apóstol, única en la colonia el mismo nombre, donde además recibió un documento donde vienen plasmados los bienes de la capilla. En entrevista señaló que el proyecto no solamente es de él, sino que en el Consejo de Vigilancia también lo integran vecinos de este tradicional barrio. Sí, así es, Guillermo. El día de ayer, después de las doce y media del día, recibí la capilla, el informe de lo que dijo el presidente anterior del Consejo de Vigilancia. Me entregó las cuentas sobre el que gastó los veinticinco mil pesos que había recibido de parte del ayuntamiento y este, pues fuimos revisando todo, todo, todo lo detalladamente y pues todo está muy bien. Ok. Obviamente lo que recibes en un documento es lo que hay dentro de la capilla, ¿no? Así es, recibe de lo que hay dentro, las bancas, las mesas, los nichos de San Bartolomé, o sea, todo, todas esas cosas, nacimiento, todo lo que respecta a lo litúrgico, lo que pertenece dentro de la capilla. Ok, bien. ¿Qué sigue, Benjamín? Porque obviamente hay que presentarse con el padre, pero también tú no estás solo. ¿Quiénes más se integran en el Consejo? Bueno, efectivamente hay una muchacha que está haciendo, es nuestra secretaria, Anaí, está Flavio, está Víctor, ellos son parte del Consejo. También vamos a invitar a don Alfonso, muy conocido como don Cachi, me respeto, muy conocido así el señor, para que también sea partícipe del Consejo de Vigilancia y pues con su experiencia pues vamos a llevar las cosas bien. El día sábado tuve una pequeña reunión con el sacerdote donde le pedí la audiencia para llevarle la convocatoria y para ver si nuestro párroco quiere agregarle algo más, porque en lo que respecta en esta convocatoria yo voy a asesorarme más de nuestro párroco, del padre Álvaro, para lo que marca la liturgia. Entonces el padre ahorita tiene una salida, va a tener un retiro en Ciudad Altamirano y nos va a recibir el día martes 30 a las 12 del día y yo creo que a otro día, ya el día primero de diciembre, inmediatamente vamos a dar a conocer la convocatoria con nuevas bases que se van a llevar a cabo. Obviamente la designación de Gadiel queda sin efecto, pero él podrá participar. Efectivamente queda sin efecto y puede participar, ya eso ya lo comentamos, él está en todo su derecho de volverse a inscribir y también de quien guste para que se vayan preparando, aún no tengo fecha, yo creo que más o menos el día primero lanzo la convocatoria, pero quienes estén interesados pueden ir preparándose para que se anoten. Ok, obviamente pues aquí lo que están buscando más la gente del barrio de la capilla es seguir los usos y costumbres a través de una convocatoria, a través de una elección. Así es, vamos a respetar lo que pide el barrio de la capilla, elección. Sí, lógico, si nada más se inscribe una persona, pues automáticamente él va a ser el presidente de los festejos. Vamos a llevar todo a cabo. El barrio va a ser tomado en cuenta en lo que pide, en que sea como siempre, con elección y también vamos a tomar en cuenta lo que diga nuestra primera autoridad máxima eclesiástica, que es el párroco, para guiarnos dentro de la capilla tal y como lo marca la iglesia. Todo conforme a la iglesia, por eso vamos a buscar el asesoramiento de él y muy amable el párroco, ya nos dio fecha. Vamos a esperar unos días más y vamos a estar dando a conocer en todos los medios todo lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Galeana de la Cruz explicó que se debe de seguir con la tradición de convocar a elecciones, por lo que queda sin efecto el nombramiento de Gabriel Radilla como presidente del Comité de las Fiestas Patronales, pero no le impide inscribirse para la contienda electoral, donde seguramente habrá varios interesados o interesadas en participar. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.